Oye Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como latía Oye Y me tratearon ante el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un catete Ey, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ey, que me ha subido la bilirrubina Ay, 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 ay Me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina No, suelo con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina No, suelo con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye Oye Me sube la bilirrubina a mí, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina Me sube la bilirrubina Ay, negra, mira, búscate un caliente, inyectame tu amor como insulina, vestido tengo el rostro de amarillo, y me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina a mí, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina 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 Gracias.